En el progreso de Sabana Perdida solo avanza la delincuencia. Aquí la gente tiene miedo de salir a trabajar en horas de la mañana, por temor a los asaltos. La seguridad no ha estado muy bien porque por aquí atraca mucho, hace mucho atraco. Por la mañana a primera hora de las 6 de la mañana, que ellos comienzan. Esta señora asegura que fue víctima de los delincuentes. Por eso la instalación de cámaras de vigilancia. Pero a mí hace dos meses me llevaron la cartera con top celular, duré casi cuatro meses sin teléfono. Y aunque a unas cuadras de esta barriada hay un destacamento de la policía, los antisociales no tienen horas para robar. Sí, que se aumente la vigilancia y sobre todo los motores, que cuando la autoridad lo ven sin luz, que lo agarren preso porque eso es lo que andan atracando, principalmente esos motores, esos CG. Hay muchos atracos. La hija mía, tengo yo todos los días que levantarme, encaminarla a coger el carro. Los que viven en esta comunidad de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, demandan mayor patrullaje para garantizar la seguridad ciudadana. Juan Francisco Herrera, RNN LA AMENTA